Improvisando Disfrute conocimiento y cultura Con Román Yosinski Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos Mire, nuestros invitados del día de hoy en este Improvisando, en este día viernes Son muy queridos por el país Ella es una de las actrices más queridas de Venezuela Hija de dos grandes artistas de nuestro país Él es un actor de cine, de teatro, bailarín, también coreógrafo, director además Les hemos visto prácticamente crecer Incluso ellos se han visto crecer Probablemente ella un poco más a él ¿Sí? Quizás son dos grandes artistas de nuestro país Por muchos años mejores amigos Son Daniel Alvarado y José Manuel Suárez Bienvenido, Daniela Gracias, mi amor De las mejores presentaciones Bueno, mira De verdad, tengo que decirlo, gracias Me encantó Yo quiero agregar a esa presentación que acabo de hacer Y para quienes nos siguen en YouTube va a ser mucho más fácil Comenzar esta conversación de hoy con esta fotografía Oh my God, oh my God Vamos a describirla, Miguel Ahí están Daniela Está José Manuel Está Adrián Delgado Sí Sesión de fotos para todo corazón Sesión de fotos para todo corazón Adrián tenía ¿Y qué? ¿Siete? 97 Adrián tenía 19 Yo tenía 15 José Manuel tenía 9 ¡A saltacuna! Así Sí Recién cumplido Esta canción Esta canción Esta foto que genera Que les recuerda Además de risa Ahorita mucha risa Pero en ese momento Esa foto realmente lo que causa en mí Es un recuerdo muy bonito Fue una etapa muy, muy bonita Que yo tuve la oportunidad de vivir A nivel profesional Amigos que todavía Hoy en día conservo Que mantenemos en un chat incluso Y un esposo Mira De esa foto salió un esposo De esa foto salió un esposo Exactamente Oye, pero tú si eres malintencionado No, no, no Nos ha pasado Nos ha pasado que nos muestran fotos O nos mandan O nos etiquetan En cosas cuando te vete Y yo soy A veces ¿Te acuerdas también una escena de todo corazón? Que Daniela no lo había visto No sé Yo estoy abriendo Instagram Y además en todo corazón Hacíamos hermanos Además Entonces yo Él era mi hermano pequeño Entonces yo lo llevaba loco O sea Sí, era esta cosa cómica De que las que lo fastidiaban Lo amargaba Lo fastidiaba él a mí Entonces yo le decía Cállate nada Y nos etiquetan en una escena Y yo digo Daniela no ha visto esto Porque hubiera pegado el grito al cielo ¿Entiendes? Y voy para la cocina Y le digo ¿Viste el video o qué? Mira esto Entonces claro Es impactante Pero en fin Esto tú lo tramaste Para nada Mira Sí, no No, no, no A mí a los 15 años Me hubiesen dicho Mira Exacto Esto va a pasar Ay por favor Ay por favor A mí a los 9 Yo también hubiera dicho lo mismo No, no, no A los 9 A los 9 habría sido como que No, yo no quiero ver con mi quita No entendía siquiera la pregunta Exacto Deja a mí ir a ver Dragon Ball No Hubiera dicho Ay que horrible besarse En la voz Exacto Por ahí Más o menos Daniela no sé El compañerismo Y la amistad que se habrá generado Por aquellos años Hasta el amor que surgió Después habrán vivido cada uno Por separado muchísimas cosas ¿Sienten que esas cosas Los fueron preparando Para este momento? Y me imagino que sí ¿Pero qué creen? Uy sí, claro 100% Creo de hecho Que si no hubiésemos vivido Todo eso No estaríamos juntos Creo que hay Hay que vivir ciertas cosas En la vida Hay que sufrir Hay que padecer Hay que aprender Hay que caerse Hay que entender Hasta que tú digas Oye, nada Eso es lo que yo quiero Yo sufro cada viernes con Miguel Exacto Exacto ¿Ves? Entonces De eso se trata Yo estoy pagando mi cuota No Nosotros la pagamos ya ¿Verdad? Lo que hicimos mal Porque la pagamos Y finalmente Hubo un punto en que Creo que fue un despertar Para nosotros Cuando comenzamos Ya la vida más bien Nos debía Nosotros ya la habíamos Pagado todo Exacto El saldo estaba a favor Ya era como Exacto Superávit Exactamente Y el chispazo Luego podemos recordar ¿Cuándo vino? ¿Cómo? ¿Por qué? Mira Fue el año de la pandemia No sé si lo que Estamos hablando en estos días Que nos lo preguntaron No sé si lo que va a contar Se compadece con esta risa No, no, no Sí, sí, sí Es que estábamos Estábamos en el año de pandemia Había sido bueno Todo lo duro que fue Para todos en la pandemia Yo tenía a mi abuela muy enferma Y mi abuela es como Fue como una mamá Sigue siéndolo O sea, con un protectora Y fue muy duro Porque entonces era todo Este desespero Que sí, yo creo que Hasta marzo No, creo que hasta septiembre No, creo que hasta septiembre No, creo que hasta No se sabe cuándo O sea, ¿no? Y mi abuela había caído Entonces era todo Había que buscar operarla Yo siempre como que Respondía mucho por mi abuela Y tener la La imposibilidad De ser como siempre Yo era con ella Porque entonces tenía los ahorros Pero entonces no se sabía Ah Dani también ese año Pierde a Daniel Entonces fue como un año Muy brusco En muchos aspectos Más el susto De que no me debe Que ya va Que ponte las mascarillas Llega diciembre Y este Pasamos un 24 Cabe resaltar Le pregunto El año había sido Tan deprimente Que le digo ¿Dónde van a pasar Ustedes el 24? Le digo yo Bueno, no sé Bueno, les digo Para que vengan tu mamá Tus hermanos Aquí a la casa En pijama Porque es que de verdad Mi mamá y yo también Estamos por el suelo Y como la señora Carmen Y hasta entonces una relación De amistad Total Esto fue un chat No, si esto Ajá, ¿qué más? Uno más Uno más De los miles durante años Este Y le dije Mira, vengan para la casa Total, estamos nosotros Es pandemia No estamos De verdad Es súper deprimente Pasarlo a mi mamá Y yo sola Por favor Y vino Y fue así Nos ves de hecho En el video O ves las fotos Y estábamos como Desmacarados Aquella cosa que estamos Que es como La alegría de esta fiesta Total Empezando con la cosa Como al parecer En enero llega la vacuna O sea, era como que Al parecer Entonces era como que Bueno, ya Estamos bloqueados Y la señora Carmen También había Había fallecido Mi papá falleció Falleció la abuela De José Y pasamos el 24 juntos Y lamentablemente En esos días Después del 24 A nuestro amigo Aquí presente Le dio COVID Bien Oportuno Sí, muy oportuno Yo le dije Mira, como estaba en mi casa Y nos habíamos ido De vacaciones a la playa Dos días a la playa Al mes Yo le digo Mira, no puedes ir a casa De tu mamá Porque tu mamá Es paciente oncológico Fue paciente Fue paciente oncológico Y le digo Mira, no puedes Ni de broma Que se le pegue Esto a ella Y cómo voy a ser ¿Dónde? Y le digo Calma, pueblo Quédate Te vas a quedar Aquí en la casa Total, estamos Esto estaba tramado No le dijo Estamos mi mamá Estamos mi mamá Tú y yo Tú te quedas ahí Trancadito Cuando fue oficial Que lo tenía O sea, cuando Daniela Se me acerca de repente Yo me sentía como mal En la playa Pero era como cosas mías Que se yo Y a mí me gustaba En ese momento yo fumaba Y tomaba mucho café Y me encantaba el sabor Del cigarro con el café Entonces era como Esto no me sabe a nada Y esto es raro Y en ella No le digas a nadie Vámonos Entonces fue como Llegamos a la casa Y se me acercó Con un No meotas loco No, ya más Cuando él me dice Y cuando de verdad Confirmo que él me dice No huelo a nada Yo me eché así Para atrás Y cerré la puertica No, pero el cuento Es buenísimo De cómo se llama El frasquito Yo le doy a oler Aceite de árbol de té Es así Que huele como A mentol fuerte Y me lo pone aquí Y me dice ¿Qué hueles? Y yo ¿Qué es eso? Y me dice ¡Uy! Y se fue Y me fui para atrás Y no hueles eso Cerré la puertica Así que es una puerta Como de vídeo Oye, pero qué manera Eso no es empatarse Manu No, no, no No hemos llegado Todavía estamos En el mentor El episodio Estapa número uno Ok Cierro Cierro yo la puertica De vidrio Así digo No, tú te quejas Y tranquilo Mañana hacemos el examen ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nos hicimos el examen Efectivamente los tres Él sale positivo Y mi mayor Gracias a Dios Negativo Y le dije Ahí te va a quedar 21 días Ahí encerrado Porque era la época En que no sabía Cuántos días era Hablaban de 21 días Y yo le llevaba El desayuno El almuerzo La cena Hablábamos todo el día Durante todos esos días Y tú con mascarilla Claro Eso sí es difícil No sé Laureano Román Honor que me haces llamando Pero Román Pero no Pero fíjate Es que este relato Estamos hablando José Manuel Con COVID En tu casa Recién había perdido a la abuela Y con la mamá En ese momento Paciente oncológico No, no Ya había pasado Ya había pasado Ya había pasado Pero estaba el susto De que yo no podía No, pero yo no podía ir para allá Porque sabes que en ese momento Se estaba diciendo Como que si caminas mucho Del lado izquierdo Se te pega Si tienes no sé qué cosa Se te pega Y era como los pacientes Que han sido oncológicos Que fueron pacientes oncológicos Tienen mayor riesgo Y mi mamá fue paciente oncológico Tienes que escribir un libro Sobre Sí ¿Qué ibas a decir? No, no Como una guía de De cómo empatarse En época de COVID Y cómo besarse Con mascarilla No, no No, no No, no La salubridad ante todo Todo esto se dio Una vez ya yo sano Pero espérate Estoy angustiado No puede Qué angustia Bueno, mira Y comenzaron Comenzaron a pasar los días Y Para mí Daniela Siempre fue como O sea Mi amiga Importante O sea Como Pero cuando La gente nos decía Son como hermanos A mí siempre me he incomodado Era como que no, no Somos muy amigos O sea Era como Somos como familia Por eso sí Pero lo de como hermanos Era como no, no O sea Es como que Somos muy amigos Con mis otras amigas Yo soy mucho de amigas Porque También por No sé si por haber Trabajado desde tan chamo Mi relación con Con otros varones Siempre fue más dura Porque Vivíamos Era entrando a golpes O era una cosa de Ay te vi en una escena ayer Y era guasacaca Para la cabeza O sea Era como Porque se burlaban Entonces claro Yo siempre fui más como De tener como Pocas amigas Pero eran mis amigas Intocables No, no sacas eso No, porque bueno Guasacaca para la cabeza Claro, porque es que Cuando estabas en recreo Imagínate en el recreo Del colegio En la cantina Comiéndote una empanada Y que la noche anterior Ella salía de una escena Llorando con Gladys Y al día siguiente Se pongan como Cinco o siete Ay, ay Que mamá Ay no sé qué Yo estaba comiendo la empanada Y decía No es conmigo Que tranquilo Respira Respira Hasta que en un momento Ya era como que Ay porque no sé qué Y era guasacaca Así que Y en dirección Todo el mundo sucio Guasacaca En coordinación así Dándole el papelito De situación de representante Todo el mundo lleno De guasacaca De empanada Y yo como que bueno Empezaron ellos ¿Qué íbamos a hacer? Entonces Claro No me perdí La relación con la mujer Ah no Entonces claro Para mí las amigas Para mí mis amigas Siempre fueron como Muy valiosas En cuanto a que Bastante que perrié con ellas Con mis amigas De salir Y era como que Aquí es el punto de encuentro Tú para allá Yo para acá Nos vemos Exacto O sea nunca fue una cosa Me hacía amigo Para lograr algo Entonces claro Con Dani siempre me pasaba También que era como Guas Que increíble Esta tipa es impresionante Y que cantidad de bobos Se consigue O sea que no puede ser Que le consiga un novio Entonces pues era como Yo ay que fino a estar feliz Después a los dos meses Y yo Con algunos llegué a hablar Era como que mira Que pasó Que pasó estúpido Y era como De alguna manera Yo los sentía Este Como inseguros O sea había una cosa De competencia Yo crecí con muchas mujeres Claro Inseguridad Sí Yo crecí con muchísimas mujeres En mi casa Mi abuela es como Es un pilar importante Mi mamá Mis tías Y siempre Las escuché Como no solamente Sus virtudes Y la formación Que me dieron Sino sus desgracias O sea había una cosa De es que fulanito Se molestó Porque a mí me fue mejor Es que fulanito Y siempre se volteaban A mí y a mis primos Que éramos 18 Este Era como que Ustedes tienen que respetar A las mujeres Ustedes no sé qué Una mujer Valorar a la mujer O sea no No hay una cosa De el hombre Tiene que ser Y la mujer Se quedó de la casa Haciendo arepa Mi abuela Era de las que Hacía la arepa Y salía a trabajar También O sea había una cosa Pero probablemente José Manuel No era una figura Daniel intimidante Para ti Porque venían De una relación laboral Sí No no Y de amistad Claro No puede haber No pero Pero si había Pero si había timidez En cuanto a Las posibilidades En mi cabeza Decir Ella tiene que estar Con el vicepresidente O el presidente De una empresa internacional O sea ella es Daniel O sea me explico Para Porque como se hace Para estar al lado A veces Duda a veces Como se hace Para estar al lado De alguien tan increíble Con tantas capacidades Que lo lleve más tan bien Porque ni siquiera Es que la puedes odiar Porque dices Es que es tan pedante Que qué fastidio No o sea lo lleva todo tan bien Debe ser complicado No saber Llevarlo ¿No? Llevarlo Y después lo razonaba Y decía Pero es tan fácil Estar cerca Admirándolo de cerca Que no entiendo Cuál es la tontería Es que A mí me llegó a decir A mí un chamo Que yo le conocí a Daniel Una vez Me llegó a decir Después que hablamos Y me dijo Es que es difícil llegar Y que la saluden a ella primero Y yo me acuerdo Que me quedé así Me quedé así ¿Quién es ese? No, te lo voy a decir Ya, pero que sé Ya, pero que me lo voy a decir Y yo me acuerdo Que yo me la quedé viendo Y le dije ¿Y no te parece increíble Llegar con una caraja Tan ¿A qué se puede decir? ¿Brosería? Una caraja tan Tan brava Tan increíble Que Que llegues Y que sea El foco de la sala Y que tú estés con ella Que no es que la estás viendo De lejos Sino que sea Bueno, pero es que Uno no está acostumbrado A eso Y yo no entiendo A qué estás acostumbrado Si tú llegas Y nadie te ve O sea, más bien agradece Que estás llegando con Daniel Y que la gente se enteró Que tú existes O sea Perdón Entonces Esto no es en vivo, ¿verdad? No No Hay suficientes pitos Para ponerle Ah, muchas gracias Sí Entonces, claro Entonces, ¿qué pasó? Cuando empieza esta etapa De COVID Para mí Fue, bueno Toda la preocupación De que aparte yo estaba fumando Entonces decían Que si fumabas Te iba a dar peor No había la vacuna Y yo decía O sea, aquí fue Esto Y hubo como dos días ¿Te acuerdas, mi amor? Que fue como dos días Que me dio como un ahogamiento Ahí que yo decía Dios mío Ya no le utilizaste La palabrita esa ¿Qué? Sino que le acabas de decir Mi amor Le dijo mi amor Me parece muy bien Que lo hagas, oí ¿Pero cuál era la palabrita? No la voy a decir Porque me va a poner un pico Bueno, pero es una cosa Cuando te lo dije la primera vez Era con amiga La verdad Con amiga No En ese momento Lo que pensaba Pero ¿y cómo hace uno Para besarse con una mascarilla? No, no Nos hemos llegado Vamos a eso Beso 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 Mira, en esos días En esos días Empezamos Bueno, Dani siempre fue Como muy esplendida conmigo Yo a veces cuando En mi casa hay mucho alboroto ¿No? Con mi mamá Con mis hermanos Y cuando yo necesitaba Escribir algo Terminar un trabajo O algo Muchas veces me iba para su casa Y la llamaba y le decía Me voy para allá dos semanas Porque necesito terminar Y mañana la veinte Y pasaba dos semanas Normal O sea Entonces ya había como Estábamos habituados A compartir espacios ¿No? Y Dani siempre es como Súper bella Me comprendía Cuando yo me ponía los audífonos Y me desaparecía cuatro horas Y se acercaban Nada más como Café, agua, comida Mira, está lista la comida Cosas así Entonces ya habíamos Como un contacto De cómo De cómo nos llevábamos ¿No? Y de repente Esos días de verla Es que por eso que te digo Que es raro Porque yo estaba acostumbrado A que Dani siempre me tratara Como súper bien Y en su casa Yo era como especial Y llegaba yo Y yo me sentía especial Y no pensaba en más nada Pero de repente Eso mismo Empezar a ver Los desayunos Los almuerzos Las cenas Yo empecé A añorar Que eso pasara Yo quiero esto para mí Era como que No, era como Me paraba a las siete Y se ve que Habíamos el día anterior De que a las ocho Me paro Y a las ocho Estoy teniendo el desayuno Y yo me paraba Como a las siete y media Faltan media hora Porque salía con su Batica burda de linda No sé qué Y yo era como Y pero Pero ahí fue que Empecé a decir Esto no está bien Está bien que pedíamos Descripción de la Batica Esto está raro ¿Cómo pedíamos Descripción de la Batica? O sea, era de Snoopy No, no, no De Rima no, mi amor No, bueno Ay, de Miki No, no, pero No me interesa Batica Ay, de Miki La Batica sexy normal De la mujer De mañanita Que está como Larguita En cajito Pregunta, pregunta No, no, Snoopy no En cajito Pregunta en serio Creo que descubriste La, el viacrucis del amor Con Daniela Más o menos ¿Cuándo ¿Cuándo Comenzaste a buceártela Con la Batica? ¡Claro! Es que ya va Es que eso fue lo que me empezó a pasar Ya va, yo siempre sabía Por ejemplo ¿Dónde está esa Batica? No, no, se sigue Sigue en la casa Sigue en la casa Se parte Vamos la normal No, ahora anda sin Batica Tengo que haber risa También, también Pero, no, pero Por ejemplo Nuestros invitados son Daniel Alvarado José Manuel Sárez Y la Batica Para la próxima edición No, pero también pasaba Por ejemplo Que yo siempre A mí me parece Que los pies de Daniel Son hermosos Pero entonces empezaba Y decía como Ay, qué bonita esas cholas Ay, qué bonita esos pies Y era como Ya va Y entonces compartíamos No sé qué Y me decía Bueno, mi amor Bueno José Me va a costar un rato O voy a hacer tal cosa Estoy por allá Y yo era como Qué fastidio O sea, pero a lo mejor Después decía como No, es que estoy Encerrado aquí solo Porque aparte Era en la misma área En la misma área Donde Dani En su momento También se curó del COVID Entonces había cama Ahí mismo había un baño Había todo como aislado Todo estaba perfecto Entonces no tenía necesidad Realmente de cruzar A ningún lado en la casa Ni con mascarilla Entonces estaba como Con el juego de Pokémon Lo había pasado como Veinte mil veces Tenía como tres libros Que ya había revisado Y re-revisado Y volvía y tomaba noticias Bueno, si escribo esto No sé qué Me ponía como medio A trabajar a veces En la computadora Pero era como Que no va O sea, le voy a pedir Un chocolate Para si sé hablar Con ella un rato O sea, era como raro Y decía esto No es normal Y empecé Que aquí un secreto Importante Empecé como A visualizarme con ella ¿No? Y eso nunca me había pasado A visualizar Sí, era como Y si Dani y yo Estamos juntos Y ay, que Dios ¿Qué sería? O no, y si no funciona No, no, porque no funciona Por esto, por esto, por esto No, de verdad Pero puede que funcionen Por esto, por esto, por esto O sea, entonces era como Pero no, 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 no Era como que Exacto Esto es porque estoy aquí solo Está de retro Exacto Madre retro Porque además Después de tantos años De amistad Después de trabajar Tanto tiempo juntos Y de De verdad Nosotros llegábamos a un sitio Y nos preguntaban por el otro Si el otro no estaba Era muy unido Yo decía Como tú Le comentas al otro Que sientes Esto que estás sintiendo Y el otro Te dice Mira, a mí no me está pasando lo mismo Entonces, la amistad ¿Dónde va a quedar la amistad? Eso era, por ejemplo Era una de las cosas Que a mí me pasaban Yo decía No, yo no me voy a echar a perder la amistad No, 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 no Yo prefiero morir Estoica con mi amiga Estoica con mi amiga Antes de decirle Que a mí medio Me está pasando esto Porque no voy a perder mi amistad Esa Hay que ponerle música A esta parte Tienes el perfume De un naranjo en flor Y la maravilla De la inspiración Sabes de los filtros Que hay en el amor Tienes el hechizo De la liviandad La divina magia De un atardecer Y la maravilla De la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Con batica o sin batica Todo el palpitar De una canción Eres la razón De mi existir Así decía José Manuel Leyes Daniela Ay, qué lindo Mujer divina Ay, qué bello Precioso Esa la conocía Y claro Y por qué no cantaste Porque no vas a cantar No, jamás Yo soy osado Pero con límites Mira La gente estaría muy interesada Si, pero ahí no tuviste límites Con la muchachita No, porque concha Es un proceso mediante el cual Y entonces No, ya va la segunda parte Pero es que la segunda parte Pero me tiene intrigado La segunda parte de la batica Con la mascarilla Viene al regreso Luego de la pausa Daniel Alvarado José Manuel Suárez Nuestros invitados el día de hoy En Improvisando Ya volvemos Con la batica Sin la batica Con la batica Gracias por acompañarnos En la señal de éxitos Nos fuimos Con la batica ¿Qué sin la batica? ¿Qué sin la batica? Engrapamos el cuento con la batica Daniel Alvarado José Manuel Suárez El maestro Miguel Delgado Este es en este Improvisando el día de hoy El maestro está muy impaciente Quiere saber cómo fue el beso Con la mascarilla Mira Para hacerte el cuento largo Corto Ok Este Después de que finalmente Le digo Mira Vamos a contar tantos días Para hacerte la prueba otra vez A ver si salió negativo Ya sé La prueba Vamos a besarnos A ver si me pegan el COVID No No Aquí no hay PCR No hijo Mira A ti no había dado ese COVID Ya yo no tenía nada Con el COVID No, no, no Vamos a hacer el examen Y yo bueno Vamos a esperar Que nos den el resultado Al final de la tarde Efectivamente Ya, no, rapidito Disculpa que te interrumpa Pero En esos días Yo estaba ya como Doctor Strange En 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 Avengers Que se ve así Con 14 millones de escenarios Y que solo en uno funcionaba Este A mí me ha pasado igual Yo decía Solamente en una En esta posibilidad Yo conversando de esto Y esto con Daniela Es que se diera En dado caso que ella Responda primeramente Que sí A cualquier acción Y Entonces claro Pero igual estaba como Dice la técnica Cualquier acción Cualquier acción Estrategia Estamos siguiendo Muy bien Eso, eso Dale Y llamo a una gran amiga Que es muy amiga de Daniela Y que es muy amiga mía Que se llama Grecia Augusta Rodríguez Claro Grecia Es mi niña Y es como una hermana Y la llamo Y le digo Mira, me está pasando esto Le escribo así como Mira, necesito hablar contigo Por favor, avísame Cuando te puedo llamar No, tranquilo Que estoy ocupada Llámame a tal hora Y a tal hora le llamo Y yo así como Mira Entonces empiezo yo a hablar Me está pasando esto con Daniela Pero esto no es normal Porque entonces Daniela Y Grecia se quedó callada Todo el rato Y me dijo Al final me dijo Bueno, para mí tiene bastante sentido Y yo Pero con más y eso Me dijo Mira, o sea, tal Empecé con unas cosas ahí No sé qué Me dijo tú Yo le digo No, pero Daniela Tienes que estar como Con alguien como increíble O sea, Daniela me dijo ¿Y por qué tú no podrías ser Esa persona? No sé qué Me dijo Yo, bueno, pero es que yo no sé No frenes Fue lo que me dijo Me dijo No frenes ningún impulso Esa fue Grecia Augusta Grecia Augusta La tenemos acá Y quiero que la escuchemos juntos Vamos a ver ¿Qué? Mentira Mentira ¿Se logra escuchar? Tienes que subir No, espérate Mentira Espera, sí Sigo con la estrategia Qué buen equipo de producción No puedo con esto En serio Soy yo un torpe con el teléfono No es el equipo de producción A ver, ahí voy Hola Román Muchísimas gracias Por darme este espacio Mi nombre es Grecia Augusta Rodríguez Y Bueno, ¿qué puedo yo decir Que no sepa todo el mundo realmente? De José Manuel Suárez Y de Daniela Alvarado Que son unos seres maravillosos Que son unos amigos incondicionales Que son gente con don de gente Que tienen en el corazón Una generosidad inconmensurable E inagotable E inagotable Además Les debo Les debo muchísimo De mi De mi sanidad De mi salud De mis alegrías Y Y de mis éxitos También Los adoro y los amo Y Y sé que Que su amor es eterno Porque Ustedes dos son Dos almas eternas Los adoro Quería felicitar El equipo de producción Era porque habían contactado a Grecia No por la falla del teléfono Quiero aclararlo No Grecia entonces Y bueno Fue así A los días pasó A los días Me faltaban como tres días Para cumplir los 21 Bueno Una de las cosas que ella le dijo fue No No pienses tanto No pienses tanto Porque además Si tú estás Porque si tú Créeme que si a ti Te está pasando esto Probablemente a ella Le está pasando lo mismo No pero no estoy seguro No sé qué Tranquilo Relájate Déjate fluir No pienses Bla 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 Y Le hicimos el examen Salió negativo Abro la puerta así Del Y le grabaste un beso No Wait Wait for it Espérate ¿Eres como cuento romántico precoz? ¿Eres como cuento romántico precoz? ¿Quieres como? Ahí ya ve Dame un beso Y olvida que me has besado Yo te ofrezco La vida Si me la pides Que si llego A besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Muy bien Así es No eso fue una belleza Pero con cada cancioncita tuya Me alejas el cuento de besos Es que no hay lo que hacer No hay lo que hacer A ver A ver A ver Abre la puerta y le digo Ah saliste negativo No sé qué ¿Qué terés? ¿Qué terés tengo? ¿Qué terés? Digo saliste negativo Un abrazo Y Esa cosa que tú sabes Como Un momento incómodo Un momento incómodo Yo así Bueno Déjame Ah Él sí me había dicho Quiero que entiendan algo Que yo sé que es muy difícil Que a lo mejor la audiencia Lo entienda Pero nosotros En nuestros años de amistad Nosotros hemos viajado juntos Hemos viajado juntos Sí Por trabajo y por vacaciones Por trabajo y por vacaciones Y porque nos ha dado la gana Este Y hemos Para que voy a pagar O vamos a pagar dos habitaciones O sea Nos hemos quedado en la misma habitación Hemos dormido en la misma cama Y pedíamos que vamos matrimonial Yo era que cuadraba las habitaciones Entonces nos decían Ah una habitación La gente se quedaba ya como en silencio Yo sí sí No una sola habitación De dos camas Pero ajá con dos camas Yo no no una matrimonial Normal Entonces se quedaban como Pero ponen almohaditas en el medio No 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 El por su lado Ojo El por su lado El en su lado Yo no el mío Y jamás Les podemos asegurar Que jamás Ni que Hay una manito aquí Una mano muerta Nunca 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 No Porque es que No les dio la técnica Hasta ese No 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 Hasta ese momento A mí no me había pasado No Pero es que hay una técnica En una situación Yo sigo diciendo La tesis Hay una técnica Que es la técnica De la mano muerta Jamás hubo mano muerta Pero es que no No voy a poner la mano así Le pongo una mano en una nalga Miguel Pero como en una nalga Miguel Bueno No Mira Cualquier cosa Menos mano muerta Si está en la nalga No 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 pero con Dani Con Dani no es porque En esos momentos No había ni chispa Ni nada Éramos amigos Que nos íbamos de viaje Y que conversábamos Ya Por lo general Los viajes de escape Eran para superar O un despecho mío O un despecho de ellos Yo si he perdido No era el momento Para caer en esa cosa No había momento Para uno estar concentrado Que era el metemano al otro Y que para que no estábamos pendientes Era como El otro estaba llorando Mientras que el otro lo escuchaba Y era como que How more me Dale pues cuéntate Tómate la patilla Porque te duele Esto es para decir Que en ese abrazo Hubo como una cosa así Como que Que nunca había Que no había pasado Ok Y entonces Él me dice a mí Él sí me había dicho Antes del examen Mira si el examen Sale negativo Él es muy Tocón Tocón Apapachar Ay mi amor Vivir Él me dijo Ay podemos dormir Apapachao Y para mí fue como normal Yo ay sí claro Pero para mí fue como Que me dejé en evidencia Yo cuando dije eso Me quedé como La técnica Chiquitín Exacto Y yo hice así como que Ah creo Me caí con todos los kilos Y cuando vi que dan Y me dijo como No vale sí Y yo dije Ah no se dio cuenta Ok Para mí fue normal Para mí fue súper normal Sí pero yo nunca te había pedido Dormir apapachao O sea Vamos a dormir Que tengo sueños Pero no era como Como tenías 21 días Ah claro Tocando el vidrio Ah yo pensé 21 días De nacido No 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 Tocando el vidrio El niñito No 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 En la vitrina En la vitrina No porque lo que diría Lo que diría El lugar donde yo estaba Con la sala Y el resto de la casa Es una de estas paredes Que se deslizan de vidrio Estas puertas Ajá Entonces bueno Nada pasó que Esa noche dijimos Como que bueno Ya estoy bien No sé qué Por fin me puedo comer Que sea una hamburguesa Con salsa de tomate Me volvieron un poco Los sabores No sé qué Y fue como que Ah esta noche Esta noche Pero había algo particular Y es que esa noche Era como Era una noche Que era Era Se sentía todo distinto Yo te voy a ser honesta Danielito Yo dije Mira Amiga Venga para acá Si hoy no pasa nada Usted tiene que entender Que este es su amigo Por siempre Y para siempre Y que va a haber Otra persona Y que ya sea Y ya Y ya Supéralo Aquí no va a haber Él es tu amigo Y ya Entiéndelo así Ya es paz con eso Punto Y se acabó Y yo me acosté Dormí así Tapadita Y él hacía al lado mío Y yo así Bueno está bien No Me dice Ay tengo mucho dolor de cabeza Yo ok Te hago un masaje No 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 Me acuesto así Y digo Dios mío Bueno ya Daniela A cualquiera le duele la cabeza A cualquiera le duele la cabeza No pasa nada Esto no va a pasar Para mí fueron horribles Esa es la verdad Para mí también No 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 Horrible Román Tú te imaginas Tú Yo me imagino Yo con Alicia O tú con tu mujer Yo me estoy yendo a casa Con esta escena Para el fin de semana Eso Pero por Dios santo O sea Como hace Hay que tener leche en las venas Una cosa Mira Creo que Fue mitad y mitad Él me abrazó Me dijo Te extrañé mucho Danielita Y yo Yo Escuche Sabe normal Este Yo si sentía Que como que el corazón Se le iba a salir Yo decía Bueno No entiendo Yo bueno Le empecé a hacer cariñito Estaba así en el abismo Como es ahora o nunca Yo tengo una taquicardia Ahorita que no aguanto Le estoy haciendo cariñito Y yo digo Después de cinco Cinco o seis minutos Que yo estaba contando bejas Y estaba pensando ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo dije No Ya va No Espera un momento Ningún amigo le hace cariñito Así a un amigo Y yo estaba esperando No vengas tú Yo la estaba esperando El otro No hay que Ya yo caminé Hasta la mitad El camino Claro Yo estaba boca arriba Y dije Ay si me volteo Y efectivamente Me volteé Y fue allí Cuando nos besamos Y han pasado tres años No había mascarilla No había mascarilla Ya viste Y el fondo nos besamos Claro Él es tan pila Él es tan pila Que cuando yo me volteo Que lo tengo de frente Y me hace que Ajá Me la comí Y yo desgraciado De hecho De hecho El museo Ajá Es primera vez que hacemos Un improvisando Con una pareja Que se lleva casi todo Improvisando El relato Nada más Del beso Y que estemos entretenidos Media hora Yo me pongo en los zapatos Y la gente en el carro Yo no me bajo Yo no me bajo Hasta que esto termine Te gustó el beso El primer beso Fue muy muy nice Era como yo lo había soñado Quiero que sepas Fue muy nice Sí Te lo juro Ay si son camutes Vale No pana Pero es que es imposible O sea yo no sé Ustedes tienen que hacer Ustedes no se han visto Como un psiquiatra Claro Pero por supuesto Por separado Claro No no Pero a raíz de esas cosas Porque eso es anormal Mira pero hay otro cuento Que a mi me interesaría Podemos decirle esto a la familia Ay Eso fue muy divertido O sea pasó Se consumó el beso Y ahora Eso fue muy divertido Sí sí No o sea pasó eso Y yo pero yo Como a los dos días Le dije a Daniela Ya para enserearnos Le dije Le pedí el empate Así vale Pero como fue Dame el empate No me dijo Quieres ser mi novia No solo la palabra empate No Muy serio Me dijo Tú quieres ser mi novia Danielita Y yo Ay sí claro Tipo serio Epa no puede En serio Claro Te puedes besar así todo O sea tú te comes el postre Y el salado Miguel en tu época Besarse ya era un empate seguro Y matrimónica Así que hay que comprarla aquí No o no Pero ahorita Es como que Lamentándolo mucho Yo porque Lo he padecido Viéndolo en mis amigas Bueno yo también Me porté Tal vez no veces También con Pero En algunas relaciones Pero sí Sobre todo lo vi con mis amigas Que es esta cosa Como ha pasado todo Ha pasado todo Ha pasado todo Y el tipo no pide nada serio Y yo bueno déjalo Porque si no te he dicho nada serio Es que no va pendiente de nada serio Y efectivamente nunca me equivoqué Terminaba después con problemas Porque nunca fue nada serio No sé si lo he nombrado En este programa Pero Garmendia Salvador Garmendia Un día escribió Que para En una época Para verle el ombligo A una mujer Había que casarse Ajá Hoy día son parte Del paisaje cotidiano Sí Entonces ¿Tú le viste el ombligo a ella? Pero varias veces Ya vemos Ah ok Es otra época Claro Es otra época Es parte del paisaje Con tanta playa Claro Claro No hay cambio de vestuario En camerino O sea no Ese acercamiento con mamá Como fue mami Mira No yo sí le dije Yo sí le dije Yo no aguanto esto Yo solo tengo que contar a mi mamá Porque estoy como gaita Como que siento que me falta Como el aire Bueno te podrás imaginar La introducción Yo bueno mamá Tú sabes que yo Y sudaba Y mi mamá Me veía así Como ¿Para dónde va esta? Hasta que le dije Mira José Manuel y yo Estamos juntos Ay mi hija Ay yo me lo imaginé Ay tanto Tanta cosa Al cambio La mamá La mamá de José Manuel Fue muy cómico Pero entonces Él llegó y le dijo Mamá Fuimos a comer Le dije Mamá vamos a comer Haz empanadas Que voy con Daniela Porque nosotros nos encanta Que mamá cocina buenísimo Explícame esta frase Explícame esta frase Bueno yo estoy Estando de querer Yo quise ser asertiva Mira mamá Mira este Daniel y yo lo vamos a intentar Daniel y yo Lo estamos intentando Y yo me volteé Y le dije ¿De qué estás hablando? En mi cabeza sonó mejor Te lo juro que en mi cabeza Sonaba increíble ¿Qué estás diciendo? ¿Iba a comprarte 100 gramos de queso? ¿Tres canillas? Vale Te lo juro que en mi cabeza Sonaba increíble Como una manera de decirle a mi mamá Mira esto es en serio Y lo vamos a intentar O sea En mi cabeza era como que Lo vamos a intentar en serio No pero como que no soy Yo le decía Ay vale Que usted tiene unas cosas Ustedes son actores No no mamá Es en serio Yo no no Má Y de verdad En serio Sí mira Y nos dimos un besito Y ella Ay Son actores Son actores Mis hermanos estaban como Como What Hasta que Le digo Má no es en serio Y se puso a llorar Ay no puede ser En serio Claro porque mi mamá Siempre quería mucho Cuando mi mamá me había despechado Era como que ¿Por qué no te empatas con Daniela? ¿En serio te decía? Mi amiga mamá Era como que Pero ahí está Daniela Pero no te está llamando No vas para su casa Ella me decía a mí Ella me decía a mi nuera Antes de ser realmente Yo mamá respeta a Daniela Mi suegra Yo estoy sorprendido Ay mi nuera preferida Estoy improvisando Es anormal Como ellos Es atípico Es atípico Totalmente atípico Pero ellos Ellos Y claro Como nos casamos después tan pronto Entonces no es muy rápido Tengo más de 20 años conociendo al amigo Más o menos ¿Qué más? Uno se tarda en casar Porque menos estás conociendo Pero yo soy Daniela O sea Para mi imagen era como que finísimo Porque yo me quiero casar Desde que me acuerdo Entonces perfecto Vamos a hacerlo Vamos a hacer que mejor que contigo Igualito Yo siento En serio No tiene desperdicio Ni un solo minuto De esta conversación Pero el que nos quede Yo quiero saber Qué están haciendo profesionalmente Dios mío ¿En qué está cada uno? Mira Yo ahorita estoy de vacaciones Realmente porque creo que me las merezco De verdad Estoy muy cansada Yo trabajé mucho el año pasado Me estoy reorganizando Me tomé unos meses sabáticos Me tomé unos tiempizos sabáticos Que a lo mejor en cualquier momento Me entra como una piquilla Y empiezo a montarme por las paredes Y inventar cosas Estoy como en una pausa Eso Reorganizando mis cosas Y José sí Tiene un sinfín de miles de cosas Yo estoy haciendo la universidad Estoy haciendo estudios liberales Tengo un programa de radio Que por fin se me dio Que yo siempre he querido hacer radio En un circuito hermano Y bueno Con mis proyectos de teatro Y este año He decidido seriamente Activarme en lo audiovisual O sea yo tengo diplomado en cine Yo he estudiado bastante cine Dramaturgia También por teatro Tengo mis proyectos de teatro Que para mí el teatro Siempre es como la casa materna Pero de hace tiempo ¿Y se te ocurre hacer una actriz Como para que de repente En algún Es que en estos días le dije Le dije mi amor Ven acá Con tantas cosas Que tú tienes escritas ¿Qué es lo que tú quieres hacer En audiovisual? Bueno Porque fíjate No aquí Aparte de platica Que no lo consiguen Claro En audiovisual Quiero hacer plata Porque yo para hacer arte Me voy a la caja de fósforos Con mi maestro Orlando Erocha Que entonces es como Donde todos los mejores aprendidos Un señor que estudia afuera Que aquí es un maestro Que hace de los mejores montajes Yo ahí ya Dreno como la parte artística De todo ¿No? Del alma Pero por demás Quiero pagar toda la vida ¿Entiendes? Y no me caigo a coba Porque bueno Siempre yo sí creo En el trabajo honesto Y en la insistencia De hacer las cosas bien Y es una de las cosas Que más te afina Orlando En la vida ¿No? Y entonces En lo audiovisual A mí me estresa Y peleaba mucho En la escuela de cine Y mis compañeros de cine Me van a insultar Pero era como Cuando hablábamos del cine Y entonces era una cosa Como de las imágenes Y entonces no Y la metáfora Y yo decía Bueno finísimo Pero si no lo entiendes Si no lo hacemos entretenido No estoy diciendo Hacer Avengers Yo no estoy diciendo Hacer Avengers Lo que estoy diciendo Es que busquemos Hacer una industria Hacer una industria Para que cada tanto Pueda aparecer una película Con silencios Y no sé qué Que pueda ser sustentable Y que pueda ser pagada Te tengo los músicos Te tengo los músicos A partir No A partir de Entonces claro A mí me interesa hacer Cine de entretenimiento Y de cultura Y de arte Pero que Que haga que la gente Vaya al cine Yo discuto Con amigos directores Este Que me dejaron De llamar para sus películas Porque se molestaron conmigo No pero Pero era como Pero vamos a hacer una película Que la gente quiera ver O sea No estés pensando en el Oscar Porque lo más seguro Es que No tengas ni dinero Para editarla Y menos para pagar El lobby del Oscar Entonces Vamos Primero vamos a hacer plata Vamos a organizarnos Vamos O sea yo creo mucho En la planificación Vamos ocianos Vamos Exacto Voy pendiente No entonces claro Para mí este año También te podemos decir Partiendo del relato El primer beso Esto es a largo plazo Entonces claro Entonces para mí es importante Como comenzar En lo audiovisual Irme entrenando también Yo creo como En la preparación Yo cuando Cuando dirigí Hamlet Yo tenía ya años dirigiendo O sea No Una cosa de que Qué loca No yo quiero La Río Reina Mañana Y como no no Y de hecho Entrar a Río Reina Asustado Pero fue una cosa De ir construyendo De Estando en lo caliente Y Y me pasa también Me pasa incluso Con Con la radio Con buscar mi propia voz Era también Ir construyendo Mi La credibilidad Y el respeto Y ir reforzando Como los puentes Con el público Tal vez porque La actuación Hace tiempo Que para mí Es como La actuación Siempre va a ser Algo importante Pero para mí Hablarle al país Comunicar Buscar construir Levantar Reforzar cimientos O sea Reconstruir lo destruido O sea Sé que lo puedo hacer Mejor Desde mi propia voz Que a través De un personaje Porque El arte La gente Tenemos que dejar De pensar Que el arte El arte salva El teatro salva Pero el teatro No batalla En las guerras sociales El teatro No salva tanto El teatro Te puede sustentar Pero necesitas Un refuerzo mayor Que por lo general Suele ser del Estado Que es la responsabilidad De tener Y de alimentar Y de mantener La cultura Entonces Yo en la universidad Es parte de eso Es buscar un puesto Un verdadero Tener moral Para pedir Y buscar un puesto Institucional Yo creo en lo institucional También Y creo Creo en construir Desde la institución Y de reforzar Realmente lo que se tiene que hacer Entonces es en ese camino Pues es buscar Y buscar desde lo audiovisual También que se hace Para que Se vuelva atractivo Se vuelva realmente Importante Y que se El mismo boca a boca Ayude a que salgan las cosas Pero contando Entretenimiento Contando arte Con entretenimiento Para ganar plata Toma este discurso Para ganar plata Para ganar plata Es que no entiendo Lo que no entiendo Es como Pragmatismo Claro Pero además Lo puedes hacer bien Lo puedes hacer bonito Lo puedes hacer entretenido Y ganar plata No todo es para el dinero Pero bueno Yo recomiendo a la gente Cuando me dicen Pero como hace Yo bueno Pues hacen con siete trabajos Porque entonces Uno Con uno Con uno Con uno dice Este no Y claro Con uno digo Este es mi arte O sea aquí me voy Aquí no pregunto nada Aquí que hacemos Cuál es el ejercicio Con los demás Quiero vivir Porque quiero vivir Bien No entiendo O sea yo Yo No estoy de acuerdo Con que Con que los artistas Me molesta Y bueno También porque he crecido en esto Cuántos papás de novias Cuántos gente Me dijeron como que Y los artistas Pero tú vas a ser Un pobreto No sé qué Y yo ya va O sea yo tengo contrato Yo tengo O sea yo Mi casa me la mantengo yo Mi carro me lo compré yo O sea mi papá A mí no me compró nada nunca O sea no necesito Que usted me mantenga Primero Y segundo que Yo trabajo honradamente O sea no Pero Pero hay una cosa Que a mí no me gusta Y que creo que es parte De lo que se tiene que evolucionar Que a veces se relaciona Al artista Con bajos recursos Y creo que tiene que ver Con las aspiraciones Y con lo que enseñan Si tú le enseñas A un artista Que darse a conocer Y generar afecto Y puentes con el público Está mal Y que mientras más anónimo Mejor Le estás haciendo un daño Al artista Claro Oye sin desperdicio Estoy improvisando Yo encantado Estás más calmado Estás bien Todavía tengo la taquicardia Allí Allí A boca de jardo Bueno pero era la idea Pero Yo sé Era como la idea De mantenerte En tensión No me vas a decir Que es embuste Toda esta historia No para nada ¿Qué te pasa? No te imaginas No no La idea era Mantenerte al filo No de la silla En este caso de tu guitarra Como cadena Florecemos al borde En el abismo En el abismo Total 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 Daniela José Manuel Gracias por acompañarnos Gracias a ti Por la invitación Robando azules ¿Cómo es que? Robando azules ¿Cuál? ¿Cuándo ella va? ¿Cuándo ella va? Por ahí Robando azules De corazones Destrozados Maltratados Abandonados Enrugados Ella va Ella va Por ahí Robando azules De corazones Con su Y las piernitas A ver De Jordano Por si acaso Daniel Alvarado José Manuel Suárez Gracias por la invitación El maestro Miguel Delgado Esteves Gracias por acompañarnos Improvisando Disfrute Conocimiento Y cultura Con Román Yosinski